Buenas gente, ¿qué tal? Les traigo aquí la información de último momento, que es que Guillermo Maros Esqueloto no continuará al frente de la Albirroja luego de un paupérrimo combo donde Paraguay igualó 0-0 ante Perú en Ciudad del Este y sucumbió ante la Vinotinto luego de muchos años por 1-0 con gol de penal de Salomón Rondón. Esto fue la gota de como el vaso y dejó este ciclo de Guillermo Maros Esqueloto al frente de la Selección Paraguay de Fútbol dejando 17 partidos dirigidos, 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas teniendo un saldo negativo claramente. Para mí en todo momento le pareció y mucho a lo que plantea Eduardo Berizo en su momento yo le decía luego que era el Eduardo Berizo 2.0 principalmente porque se encaprichaba con jugadores que no han rendido en la Selección Paraguay de Fútbol yo digo que Gustavo Gómez es uno de ellos podemos decir en mucho tiempo Miguel Almirón que no ha rendido como rinde en el Newcastle United podemos decir también jugadores que jugaban improvisados de lateral izquierdo como derecho Junior Alonso, Robert Rojas, una pena porque Baraguay tiene muchos laterales muy buenos son por izquierda, Alan Rodríguez podemos decir también Matías Pinoza de Libertad por izquierda, por derecha teníamos a Fabián Franco de Esportiva Meriano a Super Ramírez de Libertad, aunque no juegue mucho pero yo lo convocaría igual porque las veces que ha actuado en Libertad ha tenido un gran nivel y la cuestión a mejorar es el tema de goles Paraguay en los últimos 10 partidos de 11 no ha convertido ni un solo gol en estas eliminatorias y en la anterior también solo ese partido ante Ecuador donde ganamos 3-0 en Ciudad del Este justamente y es una cuestión de marcar creo que Gabriel Ábalos ha intentado ayudar en esa faceta pero no ha concebido goles para ayudar a la selección creo que es la oportunidad ya de que juegue Adam Barreiro o Robert Moales por característica a mí me gustaría que jueguen Alex Arce o Robert Moales porque ya tienen el pivoteo velocidad precisión a la hora de definir principalmente jerarquía y Robert Moales en poquísimo tiempo que jugó en aquel partido ante Ecuador convirtió un gol y estando lesionado estando 100% creo que va a rendir y mucho principalmente teniendo en cuenta que los compañeros de ataque de este jugador serían Ramón Sosa Julio Enciso también puede ser Kaku Romero Amarra por la creación del juego y Miguel Mirón si logra trasladar a ese nivel que tiene Newcastle United hay que dar vuelta a la página creo que es una buena decisión acertada porque con Berizo no se había hecho este cambio y creo que va a ser aceptado principalmente porque el rival que viene es la campeona del mundo claro Paraguay no piensa tanto en ganar ese partido pero el partido a ganar es ante Bolivia porque Paraguay ahora mismo está en sexto lugar gracias a la derrota de Perú 1 a 0 ante Brasil en Lima y la igualdad de Chile ante Colombia cosa que ayudó a que Paraguay se mantenga en puestos de clasificación directa a la Copa del Mundo al término de la fecha de 2 de las eliminatorias y estos son los candidatos Daniel Garnero uno de los técnicos más ganadores del torneo local paraguayo también tiene un poco la experiencia internacional llegando a semifinales de Copa Sudamericana 2021 con libertad en donde sucumbió ante el Bragantino de Brasil yo creo que este técnico aún le falta pulir algunas cosas para poder ser DT de una selección mayor como es la Virroja la selección para Valle de Fútbol pero hay muchos periodistas hinchas que quieren que sea este técnico para mí es un poco apurado lo que quieren hacer yo apuntaría por el otro candidato que está sonando y mucho aparte de Daniel Garnero que tiene vasta experiencia en el fútbol paraguayo dirigiendo a Sol de América Guaraní Olimpia y Libertad vamos con Ricardo Vareca el técnico que fue desde en su momento del Palmeiras y debe estar si donde le fue mejor ya dirigió alguna eliminatoria con la selección peruana como vemos en imagen y la llevó después de muchos años a la Copa del Mundo a través del repechaje que terminó ganando ante Nueva Zelanda creo que es la mejor opción teniendo en cuenta que Paraguay tiene jugadores de casi mismas características de la selección peruana de las eliminatorias de Rusia de 2018 y creo que puede ayudar y mucho eso al técnico Ricardo Vareca el argentino para poder buscar alguna posibilidad de clasificación del siguiente mundial luego de tres fallos en tres mundiales consecutivos o sea es decir faltas de Paraguay a esos mundiales principalmente teniendo en cuenta que hay seis grupos directos y uno indirecto que es el repechaje para el séptimo lugar bueno el candidato que yo pongo del torneo local es Humberto García porque veo que es un técnico que no se complica directamente poner al jugador en su lugar y es muy táctico y principalmente serio y responsable a la hora de manejar partidos y creo que puede ser fundamental para una selección paraguaya eso es todo muchas gracias y será hasta otro vídeo chau chau chau